Y avanzamos a otras informaciones con dirigentes sindicales del retail, el ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, defendió la reforma tributaria. Vamos a conocer más detalles, tomamos contacto hasta ahora con Jimena Guindel. Hola, ¿qué tal Viviana? Muy buenas tardes. Tú lo decías, un tema que ha tomado bastante relevancia durante las últimas semanas. Hemos escuchado lo que ha significado la reforma tributaria, lo que fue la discusión dentro de los primeros meses donde se hablaba de esta recaudación de 8.200 millones de dólares, donde veíamos opiniones encontradas dentro de lo que era la alianza, también lo que era el oficialismo. Veíamos que la alianza estaba bastante distante de lo que significaba esta reforma tributaria, pero empezamos a ver acuerdos durante la semana pasada. Primero, dado dentro de la Comisión de Hacienda, donde se llegó a este acuerdo, donde existieron puntos centrales, como lo que es la eliminación del FUD. También se había hablado de esta recaudación de 8.200 millones de dólares, donde principalmente va a servir para poder financiar lo que es esta reforma educacional gratuita para todos los chilenos. Se ha hablado con distintas personas con respecto a lo que va a significar esta reforma tributaria. Y es por eso que fue el Ministro Secretario General de Gobierno quien llegó al Mall Plaza Sur, acá en la Comuna de San Bernardo, para poder dar a conocer cuáles son las implicancias de la reforma tributaria, no solo a las personas comunes y corrientes, sino también a las personas que trabajan en el mundo del retail, específicamente las personas que eran parte del sindicato de Home Center Zodimac. Y explicarles también cómo afecta esta reforma tributaria, cuál va a ser, cómo se van a ver los impuestos, las alzas o no de impuestos, cuáles eran las principales preocupaciones por parte de los sindicatos. En una reunión que duró cerca de una hora y media, donde estuvo reunido el Ministro Álvaro Lizalde, luego conversó con la prensa, luego volvió a estar reunidos con estas personas del sindicato, junto también a un diputado de acá de la Comuna. Escuchemos entonces las palabras que dijo el Ministro Vocero de Gobierno con respecto a la importancia de esta reforma tributaria. El acuerdo mantiene intacto el corazón de la reforma, aumenta la recaudación, se elimina el FUD, aumenta el impuesto a la empresa y se hace realidad el principio de equidad tributaria, para que los que ganan más contribuyan más. Y se han introducido modificaciones específicas con herramientas para incentivar más el ahorro, la inversión y proteger a las pymes. Y yo quiero valorar el rol que han tenido los parlamentarios en la tramitación de este proyecto. Los diputados jugaron un rol fundamental para dar una señal de que las reformas de este gobierno van en serio, que nosotros no vamos a hacer reformas de maquillaje, que vamos a impulsar reformas que efectivamente resuelvan los problemas de los chilenos. Bueno, reformas, ahí escuchábamos que decían que resuelvan los principales problemas de los chilenos. Él hizo bastante hincapié también en lo que era esta reforma educacional para todas las personas de forma gratuita, e incluso hizo alusión a lo que significaba el natalicio de, estamos hablando entonces, del premio Nobel chileno Pablo Neruda. Él decía que al recordar lo que era esta reforma educacional, que Pablo Neruda había estado dentro de la educación pública, que esperaba entonces que con esta reforma educacional pudiésemos conseguir muchos premios Nobel.